Manu querido, bienvenido a Signos, a Signos Noticias Argentina, a Signos Noticias Colombia, como es la emisora Signos. Primero, ¿cómo estás? Tú sabes, estamos aquí activos, bendiciones, qué bueno que contamos con tu apoyo, parte de los medios que nos apoyan y ya tú sabes, echándole para adelante, 24-7. Me parece muy, pero muy bien. Bien, Manu, primero vamos a arrancar, como le he preguntado a todos los artistas, la misma pregunta. ¿Cómo recibiste la pandemia? ¿Cómo la transcurriste? ¿Y cómo la estás viviendo y traspasando? Porque yo, acá en la radio, en la emisora, como en nuestros medios, consideramos que los artistas son como cualquier hijo de vecino, que le pasan las mismas cosas, se sienten de la misma manera y transcurren las mismas cosas. Así que primero quiero que me cuentes eso. Bueno, la pandemia ha sido difícil para todos en el mundo, en realidad. Sea tanto millonario, de todos los colores, porque los millonarios pierden sus inversiones, la gente pobre se hace más pobre, los de media clase, de mediana clase, están arañando con las cuentas, con las deudas. Todo el mundo se ve afectado. Es algo muy difícil y no solamente, también por la salud. ¿Cuántas personas han muerto con esta enfermedad? Ha sido muy, muy difícil. En mi caso personal, ha sido difícil, pero gracias a Dios, se ha dado lo que menos esperábamos. Se está explotando muy fuerte la carrera con Manuel Habana. Nos publicaron los otros días en Univision, que eso es un palazo, un palazo bastante grande. Y están pasando muchas cosas. Estamos ensayando con los músicos, se incorporaron los músicos al proyecto online, el live en vivo. Mira, la verdad que la pandemia a mí ha sido mucho de creación, mucho de marketing, mucho de estar construyendo, porque tú sabes que esto no va a durar mucho tiempo. Yo sé que no va a durar mucho tiempo. Vamos a vivir con eso, pero ya cuando salga la vacuna, el desconfinamiento va a ser mucho más rápido. La gente va a estar viendo los conciertos, las presentaciones. Entonces, como yo soy un tigre, los tigres se preparan antes de salir a escena. Muy bien, me gustó, me gustó esta parte. Mano, querido, yo quiero que me cuentes un poco primero, para que la gente te conozca un poco más. ¿Cómo nace la música en tu vida y por qué elegiste la música y no otra profesión? Mira, la música es algo muy extraño porque nadie en mi familia quería que fuera música. Nadie quería que fuera cantante. Me pusieron 700.000 trabas, siendo que por parte de padres, mi abuelo es un actor reconocido chileno, pero a nivel internacional, que se llama Nelson Villagra, fue el que hizo el Chacal de Navarro. El actor, la última cena, hay un montón de cosas que ha hecho, un montón de peligro. Entonces, de cierta forma, venía ya en la sangre el tema, un poco por así decirlo. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, nace desde niño de yo querer ir en contra, en todo caso, de todo pronóstico de que no. Me decían 100 veces que no, que aquí, que allá, también en el cruce del tiempo, productores musicales me dijeron que no, que me dedicara a otra cosa. Un montón de gente, un montón de gente, un montón de envidiosos también que pasaron por mi carrera, que me decían que no, guarda, como dicen los argentinos, guarda, guarda. Y envidiosos es lo que sobra en este mundo, así que eso, eso no me extraña, no me extraña para nada. Manu, si hay que definirte como artista, ¿cómo se define Manu? Manu La Habana es un artista muy cercano al pueblo y a las personas dentro y fuera de cámara. Soy exactamente igual, como tú me ves en la cámara, en las entrevistas, soy exactamente afuera. No apagan las luces y cambio. Soy exactamente igual adentro y fuera de cámara. Manu La Habana es un artista realmente de las personas del pueblo. Realmente es un artista que cuando saluda a las personas, la saluda de corazón. Y no estoy actuando, estoy haciendo mi trabajo, pero sí, es un artista que está con el pueblo, está con las personas. No es de que estoy con las personas porque prenden la cámara o hay una entrevista, no. Soy del pueblo, fuera, atrás y de todos los colores. Bien, me gusta. Si hay que contarle a la gente cómo es un show de Manu La Habana arriba de tarima, ¿cómo le podemos contar? Mira, Manu La Habana en tarima tienes que ir preparado a bajar de peso. Me gusta, me gusta. Porque no te da tiempo a sentarte, es un show donde, como yo te dije, yo soy muy cercano a las personas, donde me gusta compartir con el público. Me gusta que el público salte, es un show energético, un show, un show Rocky. Vamos subiendo la escalera con Rocky, ya tú sabes. Bien, bien, me gusta, me gusta. Yo he sentido muchas cosas porque yo sé mucho de producción musical. Entonces, por ejemplo, las cámaras, las entradas, de hecho, está parte del show. No sé, alguna melodía que, por ejemplo. Y la de yo mismo le exijo al guitarrista que, oye, tienes que dejar la guitarra en ton, mientras yo estoy hablando, ya tú sabes. Ciertas cosas que, tengo un poco ojera, pero igual me voy a quitar para que me vean los ojos, así que ya tú sabes. Estamos ya. Soy muy exigente en la parte musical, muy jodido, muy jodido. Entonces, la gente ve la parte bonita, pero no ve las seis horas y tres y cuatro horas de ensayo que hay que quedarse y joderse. Tal cual. Entiendes que esa es la parte más jodida que tiene este trabajo. Una de las partes más jodidas. No lo dudo. Te voy a sacar un segundo de la música. Acá vamos a sacar la cuestión ideológica y política de cada uno y quiero que me lo respondas como artista. Porque después de esta pandemia, los artistas van a ser lo último que se levante, lo último que realmente se vuelva a poner de pie como realmente deberían estar los artistas. Pero si vos tenés la posibilidad de encontrarte con algún gobernante, alguna persona que tenga un cargo político en Chile y te diga, Manu, ¿qué me sugerirías hacer para ayudar a los artistas que realmente necesitan una mano del Estado? Para esos que iban a la plaza a tocar la guitarra para ganarse una moneda, el que se subía a un bus o a un tren o a un subte o a algún lugar para ganarse su plata. O para esos que, obviamente, como detrás tuyo debe haber un montón de gente trabajando que, porque no hace shows, se han quedado sin trabajo. ¿Qué le dirías a esa persona que ocupa un lugar político para que dé una mano y para que ayude cuando el Estado tiene que estar presente? Mira, yo te voy a hacer muy, yo, como te dije, soy en cámara y fuera, no solamente con un gobernante, ya yo te hablo directamente de las instituciones. La SCD, aquí no ayuda a nadie, ayudan nada más a Mon Lafer, a este que está, este y el otro, y son cinco en Chile, son cinco, cinco o seis. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno está cantando, que yo también soy una persona, que no soy una persona desconocida, que suena en la radio aquí, suena en Ecuador, está entrando sonar en micrófono, bla, 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 pero no tengo una multinacional atrás como la Sony Music que me está, ya tú sabes, ¿me entiendes? Entonces, ellos le dan prioridad para allá. O sea, es tanto que lo que te voy a decir, que este año, la caja de la SCD, del tema de Navidad, cabrón, que eso no tiene nada que ver, porque eso, incluso, ellos tienen las direcciones de las cajas, las cajas donde le ponen a tu familia un arroz, le ponen vino, cositas para picar, por tu reconocimiento a trabajar, que lo hacen todos los años, aquí se lo saltaron. Y la explicación fue que porque esto, porque aquí, porque allá. Ellos pueden mandar la caja. Bueno, un montón de cosas y de justicias que pasan no a nivel gubernamental, pero sí a nivel institucional de la música en Chile. No se respeta nada. Yo hablo las cosas así directo al grano, ¿me entiendes? Hay un negocio tremendo detrás de la radio, hay una mafia tremenda detrás de la radio, no se respeta el tema de tocar, ¿me entiendes? Entonces, ya es un tema, es un tema muy complejo de desglosarlo. Pero lo que yo le diría, le diría directamente a la SCD, oye, gente, pónganse en el lugar de todos esos músicos, que sean socios o no sean socios, los tipos están pasando un trabajo de pinta, ¿me entiendes? Hay unos más acomodados que otros, pero, loco, igual se siente. Si yo tengo que pagarle a los músicos, hay que hacer producción, hay que volver a sacar videos, hay que esto, porque esto es un tren. Tú sabes que en este trabajo no hay vacaciones. Tal cual. No hay vacaciones y si apoyaste un pie en la estación, por ahí perdés el tren o el bus que te estabas llevando. Porque hay otro bolseador que está atrás tuyo bolseando. Tal cual. ¿Me entiendes? En ese caso, en ese caso, hay algunos que se han sentido medios amenazados por Manu La Habana, porque el bolseador está músico en vivo, que si esto, los videos están súper cabroncísimos, ¿me entiendes? Con la gracia de Dios y de toda la gente que me está apoyando. Pero, yo no desmerezco a nadie. Todos podemos comer. ¿Cuál es el problema de la competencia? Mira, yo te voy a ser sincero, yo no sé si mi Instagram está hackeado. Porque me entran 100 seguidores y me quitan 50. Pero, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Eso te lo explico fuera de cámara lo que pasa. Eso te explico fuera de cámara. Bueno, ya, perfecto. Volviendo a la música. ¿Me acusar? Sí, ya lo sé. Eso te lo explico fuera de cámara. Quiero saber, estabas en época que estás estrenando temas, hay temas nuevos en este periodo, desde que empezamos la pandemia y demás. Yo quiero un poco que le cuentes a la gente cuáles son esos últimos temas musicales que has sacado. No, imagínate. O sea, saqué Corazón Latino al principio. Yo tengo 64 temas escritos, 13 grabados. O sea, máquinas de escribir. Máquinas. Corazón Latino, tú lo escuchaste. Corazón Latino es un tema que... Si yo hago música urbana, hay un respeto de... Oye, cuidado que este no es de la esquina. Mira lo que está escribiendo. Y la lírica y los músicos que hay atrás, cuidado. Yo quise como separarme de la cosa urbana y decir, oye, si yo quiero hacer esto, también lo hago. Que no... ¿Me entiendes? Entonces, hay un sello bien importante que tiene Manu La Habana que no dice malas palabras en sus canciones. Sea tiradera. Tiradera, tú sabes que es una crítica entre la gente urbana, pero yo no te tengo que decir ninguna palabra para criticarte y para ponerte en tu lugar. Te las digo todas en forma intelectual. ¿Me entiendes? Tal cual, tal cual, tal cual, muy bien. ¿Para qué voy a usar las chavagenerías? Eso no, nada. Bien. Entonces, mire, imagínate, corazón latino. Para que los latinos no olvidemos nunca las raíces. Porque tú sabes que el latino se gana dos pesos y ya empieza a tratar mal a todo el mundo. Tal cual, tal cual. Ya tú sabes. Entonces, para que no nos olvidemos que somos latinos y buenas personas, porque el latino en sí es buena persona, cabrón. Lo que pasa es que se le olvida de repente esa fraternidad que tenemos nosotros, ¿me entiendes? Y nos dejamos llevar por estupideces. Porque que tú tengas un reloj, que tú tengas un auto, que tú tengas esto. Un padre sigue siendo lo mismo, da lo mismo, disfruta, lo invito a tus amigos y fiesta. Si no, para que todo el corazón latino, agua con chocolate se sacó antes, ¿verdad? No, eso es antes. Corazón latino, por tu mal carácter. Y ahora, pues bueno, 100%. Y por tu mal carácter, o sea, por tu mal carácter es un tema que tú puedes dedicar cualquiera. A tu suegra, a tu sobrino, a estos que pierdan los del trigo, por tu mal carácter. Ahí está. ¿Es Manu La Habana de mal carácter? Sí, yo debo reconocerlo, sí. Y por estupideces, por estupideces te lo digo. Por ejemplo, me enojo jugando FIFA online. Ah, ok. Guarda. O sea, no, me tiro, pero sí, me tiro, mira, vamos a hacer entre tú y yo. Tú sabes que en el FIFA los argentinos guardan con el fútbol. Está igual, está igual. Por suerte que es el FIFA y no es personalmente porque hubiera varios lesionados, me parece. Pero dejémoslo ahí mejor. Dejémoslo ahí. Sí, Manu, hay algo que me dejaste pensando en tu respuesta sobre Corazón Latino y voy a adelantar una pregunta que pregunto sobre el final de la entrevista. ¿Qué mensaje le podés dejar al público que está viendo esta nota y al público que te sigue cuando te digo estas frases? Basta la discriminación, final del maltrato, final del racismo, basta el bullying, que se acabe esa discriminación que muchas veces como latinos sentimos y nos autodiscriminamos y a los latinos se los discrimina por ser latinos. ¿Qué mensaje podés dejar? Mi gente, a todo el público que me está viendo, yo les quiero dar este mensaje muy importante. Mira, no importa el político que esté arriba. Lo que importa es la empatía de tú preguntarte por qué esa persona está enferma, por qué ese viejito no puede subir bien la escalera del metro, por qué esa persona se cayó en vez de reírse, levantarlo y si se ríe, se ríen juntos. Me entendiste, ¿cierto? Porque una cosa es que tú veas, una persona se cayó, pero tú tienes que ver la reacción. Si la persona se ríe, se caen de la risa juntos, pero si la persona está mal y se sientó avengonzada, ser empático con la persona. Eso es muy importante. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a las personas es leer los movimientos de las personas. ¿Me entiendes? Leer los movimientos porque es ponerse en el lugar del otro, porque todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos un carácter diferente y todos podemos reaccionar de diferentes formas. Bien, bien, me gusta. Es así, hay que entender al mal carácter, al bueno, al malo, al regular. Lo que sí yo no entiendo, gente, son a los violadores, a los ladrones que roban porque les da la gana y hacen daño y a los que queman cosas porque quieren hacerlo, por hacerle daño a otra persona. ¿Me entiendes? Eso es porque, por ejemplo, aquí pasan ciertas cosas en Chile que está bien porque yo estoy de acuerdo con toda la mierda que nos hace el Estado, con todo, porque aquí le han metido el dedo a los chilenos hace muchos años, hace muchos años con el AFP, con un montón de cosas. Pero no estoy de acuerdo con la destrucción. Obvio. Porque estás destruyendo tu propio país. Con eso sí no estoy de acuerdo. Pero sí, con todas las demandas, con todo lo que está pasando en el mundo, porque es general en el mundo. Lo único que va a cambiar el mundo es la empatía de las personas. Nada más puede estar el político que sea. Da lo mismo el que esté. Si la persona quiere ser malo, van a ser malos. Este político que esté. ¿Me entiendes? Sí, obvio. Es la empatía, la empatía personal de cada persona, de ser buena persona, weón. Si no es difícil ser mala persona, para las personas es más fácil que ser buena persona. Tal cual, tal cual. Manu, si yo tengo la posibilidad de agarrar tu celular y ver la playlist de música que escucha Manu diariamente, ¿qué encuentro? Lo que escucho directo, yo, todos los días. Ajá. Mira, yo te voy a ser sincero. Esto es cero o centrismo, pero te voy a ser sincero. Yo, mira, escucho mucho mis temas. Te voy a explicar por qué. Porque yo estoy limpiando mucho ahora el tema de los músicos en vivo. Ah, mira. Entonces, actualmente estoy como escuchando. Por ejemplo, que hay que montar otra cosa que se viene a sorpresa ahí, que es un tema medio españolado, raro, mezclado, que viene durísimo, durísimo. Y ya estamos preparando ya los músicos para que hagan más o menos un estilo Jixi Kim por atrás, medio raro. Vamos a tirar una onda, pero que va directo al cuerpo. Muy bien. Bien, bien, bien. Y, pero sí, lo que yo escucho generalmente, que me gusta mucho, escucho mucho jazz. Mucho latin jazz. Escucho mucho, por ejemplo, Josep Latif, Eric Dawson, Fran Sinatra, Gonzalo Rubarcaba, Kuturufo, Winston Marsali, Michael Breaker. Cuidado. Ahí sí podemos hablar, ¿sabes? Seguro, seguro. Te costó un poquito ahí la... No, no, pero te escuché, te escuché, te escuché. Quiero, para ir cerrando, ¿hay posibilidades que me cantes un pedacito de algún tema tuyo? Tú me dices que cubano 100% si quiere que es lo último que lanzamos. Cubano 100%. Te digo, vamos a ponernos para lo que es, ya tú sabes. Cubano 100% mira lo que sea vecina. Super ché, pero la que tiene mucha gasolina. Abre la puesta y sube por un palo, abuelo, pa'l sobrino y la vecina. Baila como quiera, que aquí todo te combina. Yo te dejo más arriba que la cafeína. Y si tú estás amacado, te bajamos la cosa. Cubano, cubano. Mano más arriba, mi hermano. Cubano, cubano. Romulata, tabaco y habano. Ya tú sabes, estamos antiguos. Bravo, 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 bravo. Mano, para cerrar, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir? Uf, ahí me mataste. Que mi esposa y toda mi familia, todos estemos siempre bien de salud y ganarme el Grammy. Bien, me gusta, me gusta. Mano, querido, esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a hacer. Nada, gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí. Y acá tienes un amigo en Argentina, que cuando estés por Argentina te va a esperar con un buen asado y un buen vino para que te lleves un buen recuerdo de la Argentina. Y obviamente conozcamos mucho más de tu música en vivo. Bueno, y qué sé yo, me tenés que esperar con un asadito de tira, boludo. Bravo, bravísimo. Eso me gustó, eso me gustó. Manu, querido, un abrazo a la distancia, un beso virtual, saludos para todo tu equipo y gracias por estar ahí. Bendiciones, muchas gracias, mi hermano. Y ya tú sabes, mi gente, escuchá todos los temas en las redes sociales, Manu La Habana, y ya tú sabes. Manu La Habana, para adelante, para atrás y para coger impulso. ¡Prrra! ¡Prrra!